Grúas, camiones, soldadores, tanta fuerza, tanto esfuerzo, avanzan, 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 transforman la historia, la cambian. Construimos en tiempo récord el gasoducto más grande del país de los últimos 40 años. Más de 440 kilómetros de ductos, trabajando de día y de noche, con un equipo de 4.000 especialistas y la última tecnología disponible en el mundo. Grúas, camiones, soldadores, tanta fuerza, tanto esfuerzo. Somos SACDE, una empresa argentina líder en ingeniería y construcción, comprometida con el desarrollo del país y su gente. SACDE. Construimos infraestructura. Construimos crecimiento.